Esta semana en Capital de los Simios En Perú como tan weón Muere asaltante que huyó por las vías del metro Y que provocó colapso en línea 1 Joven soñador quería pitearse a un Paco Culiao Mira que lindo Chile al día, nuestras redes Vamos a analizar la constitución que llegó como borrador Todo esto y mucho más en donde En la capital de los Simios Oh yeah Oh yeah Don profe, lo noto con la voz cambiada Está creciendo, está llegando la puerta Me llegó la puerta efectivamente Estoy con una voz de mierda loco Eso pasa por estar Destapándose ahí Las patitas Exactamente, o por andar tomando en la plaza Me pilló el frío ahí tomando en la cuneta Si pues, que tiempo va aquello Cuando uno iba a la plaza con los amigos Se ponía a tomar ese chimbombo o ese clásico jote Si, el bola 4, el bola 8 Exactamente Cagado frío, uno llegaba con la garganta para el loli el otro día Pero, se pasaba bien Si, si, cagado de frío sobre todo La planta, los pies así, pero gélida Claro Pero uno igual ahí, digno Siempre al frente del pie al cañón Mientras hubiera copete no se iba para la casa o no No, no, no 3, 4 de la mañana a veces Con 2 grados bajo cero no importa Seguimos tomando igual Claro A veces una neblina que tapaba todo Igual nomás Estoico Estoico poniéndole bueno Si pues profe Pero el problema es que ahora estamos más viejitos Eso si pues Ahora ya no Ya estamos viejitos Con más guatas, más pelados Ahora si que se siente más el frío Si pues, oiga ha hecho frío estos días Si, si Hemos estado bien heladito Así que abríguense bien El cortachurro Si van a salir Y lluvia naninapos profe ¿Ah? Lluvia no pasa nada No pasa nada con la lluvia Prometieron 4 milímetros para el viernes Nunca fue 4 milígramos Y yo cacho que si Nos tomamos como 300 centímetros cúbicos Por lo bajo Claro Mientras no sean 4 gramos No, está todo bien Porque con eso le pasa a la gran head ledger Así que Claro, una guatona con moño Claro Oiga profe Y vamos rápidamente a nuestra querida sección La vuelta al mundo La vuelta al mundo La vuelta al mundo Como siempre En nuestro primer bloque Le echamos la vuelta al mundo Porque pasan cositas interesantes en el mundo Cosas curiosas Y cosas bien hueonas Exactamente Para que estamos con cosas Mira, un robo insólito Mono hortó las pruebas de un asesinato Y tuvieron que suspender el juicio Un mono, pobo Un simio Un simio Un simio nuestro Como le decía Yo creo que este es Primera línea Cache Sí El guardia que debía cuidar la evidencia Entre la que estaba El cuchillo usado en el crimen Apareció muerto después Mmm Chospechocho ¿Se lo mitió el mono? No, creo que el mono Pero Mira, hay una canción Del disco Fata Morgana De mecánica popular La número 11 Que se llama Luisa y el mono Y es terrible brígida Si quieren la escuchan Pero es terrible potente Tiene que ver con esto, ¿no? Sí Tenemos un monito asesino ahí Ah, ya Un insólito robo cometido por un mono Provocó que fuera suspendido un juicio por homicidio Por el que dos hombres habían sido detenidos Según el medio Time of India Ahí está, pobo Ahí está, pobo Profe, si hay más monos que indios Sí, pobo Y eso es mucho decir Sí Autoridades aseguraron Que el primate Había hurtado un paquete Con las 15 pruebas Contra los señalados asesinos De un joven identificado como Chachikant Charma ¿Será bueno con la chaguarma? ¿Tiene nombre de Bollywood? Sí Sí Pero de comida también Es como el charquicant karma Claro Chaguarma Charquicant con huevo Claro ¿Cómo si se tratara de una película? También se informó Que la evidencia Había sido Entre comillas Guardada Debajo de un árbol En la comisaría Porque No tenía espacio A lo más pofica, profe Sospechosa No puede ser ¿Cómo la guardáis debajo de un árbol? ¿Y por qué no había espacio? Claro O sea Tan lenta la justicia en Dune O sea Ya somos india, profe Nosotros Vamos para allá Rapidito Rapidito El caso del homicidio Que se vio suspendido Por el robo del mono Se cometió en Jaipur En septiembre de 2016 Sí En lenta la justicia Fue hace rato ya Sí Para que me digan O sea Seis años esperando Para poder juzgarlo Lo tienen listo La fiscalía reúne todas las pruebas Y llega un mono y se las roba Bueno Acá pasan cosas similares Así que El fiscal Condenó la incompetencia De la policía Sugiriendo Que la excusa dada Para no presentar las pruebas Era inusual Ahora ¿Cómo cacharon estos desgraciados Que el mono se robó la evidencia? ¿Lo vieron corriendo con el paquitito? Capaz A lo mejor era como el perro de Ace Ventura ¿Se acuerda cuando le hace sacar las llaves? Ah, verdad Era tan entrenado el mono Oye, pero los monos son brígidos Si de repente No sé Si has visto videos Que A la gente Por ejemplo En Brasil O en otros países Cuando hay mucha No sé si se dice manada No tengo idea Sí, manada Manada De mono Carepalo Les meten las manos En los bolsillos A los turistas En la India Y en lugares cercanos Hay una Una parte donde hay unos monos Que son más o menos chicos Pero que los monos Están como protegidos Entonces tú no podías hacerle nada Y los monos son ¿Ah, que es que te roban? Sí, pues son monos Te roban los celulares Te roban todo De hecho De ahí el doblado sacó Un video Para hacer como el flight de chileno Que Que mejor descripción que esa Sí Sí, literalmente Y los monos ahí Están bien Te roban todo Oiga Y cuando dice El fiscal condenó la incompetencia Es como cuando Bachelet Condena la guerra en Ucrania Alguna cosa así Yo creo que por ahí va No sirve para ni una No sirve para ni una Ahora Que se hayan piteado al policía Que estaba a cargo También es como Se me imagina que fue la familia No sé ¿Por qué tengo esa pequeña duda Que fue la familia del Del oxiso? Bueno Ahí habrá que indagar Después en En esta noticia más a fondo Pero como le digo profe Estas cuestiones pasan también acá Sí, pero como un mono te roba Las pruebas de un asesinato Si en verdad está buena película No con monos precisamente Pero sí con Con simio Bueno En Argentina la gente La suicidan Así que Sí La ni es ¿Ni es cómo? ¿Ni es man? Sí, vos te nismaron Te nismaron En todo caso Ay, ay, ay Oiga, pero También pasan cosas En otro lado del mundo Profe Traemos una noticia también De México Oh, sí En donde un señor Se quedó dormido Mientras veía televisión Y despertó al caer A un narcotúnel Que estaba construido Bajo su casa La cueñita, güey Hay que tener mucha cueva Para eso Pero usted dice Cueva para quedar vivo O cueva para tener Narcotúnel debajo de la casa Justo un narcotúnel Tiene todo el tráfico ¿Tuvo caso? Sí Mire, dice Martín Ríos De 26 años Vivió momentos de incertidumbre Luego que el martes pasado Parte de su casa Se desplomara Mientras veía televisión En la ciudad de Culiacán En el estado de Sinaloa En México Ah, pero es que Allá son brígidos Puga Oiga, profe ¿Sabe qué? Acá dice Un tipo de 26 años Pero aparece en la foto De donde estamos viendo En la noticia Un viejito De bigote De pelo blanco Y otro Más viejo que el Sí, no creo que sea El de 26 No No, la verdad que no O sea Tan cagado en México Pero nunca tanto Claro Dice el joven Contó que era eso De las 3.30 De la madrugada Cuando se levantó Dentro de un agujero Tras quedarse dormido Frente al televisor En la sala de su vivienda En forma univisión Pero que el güey Se quedó dormido Y despertó al rato Si me imaginas Que se despertó al caer Porque te imaginas Y así como Estaba durmiendo bacán Y de repente desperté Y así como ¿Dónde estoy? ¿Qué chucha pasó? No precisamente Con un túnel de abajo En la casa Pero si en un camarote Yo dormía en la cama de arriba Un pobre tipejo Que dormía en la cama de abajo Y la verdad No sé si Cacha los Estos dos Camarotes de madera Que solamente tienen Un perno pasado En los largueros Ya Cuando no lo apretan bien Los largueros Tienden a Correrse Entonces estos Tienen palitos Que sostienen el colchón Claro Uno con el movimiento Se empieza a mover En la noche Y estos largueros Se empiezan a doblar Y tienden a quedar En forma diagonal Y pasé cagando Con tabla Colchón Y todo Y el pobre juegón De abajo Quedó para la cagada Porque más encima Aparte de tu beso Se va a recibir Todo el El armatoste Claro Todo el armatoste Y así Sin precaución O sea Le cayó todo en la cara El cuerpo Yo con el sueño Pensé que lo había matado De verdad Con el sueño Siempre desperté Oh Dije me metí este juegón Deciste un sanguchito Claro ¿Qué clase Torre gemela era esa? Usted es diabólico Ya dice Mire El joven contó Que eran Bueno ya digo eso Dice Pero no solo Él fue el perjudicado Puesto que también Cayeron consigo Otros artefactos Como por ejemplo Un sillón Una mesa Un florero Y otros muebles Habría quedado Otro florero Capaz Lo único bueno Claro Lo más sorprendente De todo Es que el agujero Donde cayó el joven Se trataba Nada más y nada menos Que de un Narcotúnel Construido por una Organización criminal Cuyas características Eran similares A los que solía Utilizar Joaquín El Chapo Un mal Ay 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 Eso es para cagarse De miedo igual Tenía una atracción Turística debajo En la casa Claro Aún impactado Por lo sucedido Ríos indicó Que cuando desperté Estaba en el hoyo Sentí que eran Las ramas Las raíces De la palmera Que teníamos afuera Ya cuando reaccioné Yo estaba afuera No supe Ni cómo salí Pese a su sorpresa El joven aclaró Que ya sabía De la existencia De este túnel El cual pasa Por lo menos A ocho hogares Del sector Pero jamás pensó Que el piso De su casa Colapsaría De la noche A la mañana Sabíamos que Este túnel Que estaba Este túnel Los soldados Lo aseguraron Hace como Diez años Aquí Como a dos casas Pero nomás Taparon la entrada Además No sabíamos Por dónde Iba Ni nada Sostuvo Por otra parte Hilario Ríos Padre Martín Dejó en claro Que la existencia Del túnel Ya se nos había Olvidado Se hizo Eso Pero no sabíamos Si pasaba por aquí O por otro lado Para finalizar El hombre Agradeció El hecho De que no haya Pasado a mayores Puesto de que Su hijo Se pudo haber Lesionado gravemente Con la caída Dios guarde Que pase Algo ahí Eso no es nada Que se hubiera hecho Algo con la caída Que se hubiera Encontrado directamente Con algún jefe narco Pasando por ahí Si eso es lo más brígido Pero tiene que haber Estado a muy baja Profundidad El túnel Si Poder colapsado Chucha Pobre gente Pero Se habrá encontrado Su medio kilo Es que claro También es la otra cuestión Por último Para cachar Para donde llega Y se ve la foto Y está ahí Un hoyo grande Dejó la mía Cajada A lo mejor Pasa para Estados Unidos Puede pasar Sin problema Claro No necesita la green card Claro El problema es que Quien te recibe Al otro lado El chapo Bueno El chapo Algunos de los amigos Del chapo En todo caso Oye Y hablando de Cagar túreles Y cavar zanjas No vamos a hablar de casa Así que no Tranquilo Asesino muere De un infarto Mientras Enterraba En el patio A la mujer Que acababa de matar Que mierda Es esto La mala cuea Oye Esto sí Que es bastante extraño O sea Que crees O sea Yo cacho que este Bueno De partida Ya tenía problemas El corazón Y lo otro El nerviosismo La ansiedad A lo mejor Le jugaron Una mala pasada O a lo mejor La oxisa Resucitó Y ahí Se lo O hizo la oxisa La gran ¿Cómo se llama? El profesional ¿Cuál? ¿Se acuerda usted El final de la película Leon el profesional? Cuando estaba tirada Al suelo El otro Y el gong Ya creía que lo tenía muerto Porque ya la había disparado Ah verdad Y se para el anase ¿Ah? Y se para el anase Pero es cuando saca No se para el anase Cuando saca Los seguros de la granada Claro Le pasa los seguros de la granada A todos esos tipos Oh Qué pedazo de cena A lo mejor La señora lo había envenenado No sé Un día antes Y al huevo justo Le dio el infarto Claro Dice Un hombre estadounidense Murió por un episodio cardíaco En el patio de su casa En el estado de Carolina del Sur Mientras enterraba a una mujer A la que había estrangulado Informaron autoridades locales Este miércoles Los funcionarios policiales Respondieron a los informes De un hombre inconsciente En la ciudad de Trenton Y al llegar a la casa Encontraron muerto Joseph McKinnon De 60 años Ah era tatiguita igual Confirmaron el martes El alguacil del colgado De Hfield Jody Rowland Y el forense de esa jurisdicción David Bunet En un comunicado Difundido por estos medios locales Bueno Es increíble Cómo te encuentran muerto Y no era tan viejo O sea igual era tatiguita 60 años Sí Pero tampoco era que No sé Ya la gente vivía hasta los 85 Sí ¿Qué dijeron las autoridades? Mackinnon No presentaba signos de traumatismo Y se sospechaba Que murió por causa natural Indicó el comunicado Mientras investigaba Se le dio un infarto Natural que murieron Sí Obviamente Mientras investigaba la muerte Y se notificaba a los familiares Se localizó un segundo cuerpo En una fosa recién abierta Patricia Ruth Dent De 65 años Y de la misma dirección Quien pareció haber muerto A causa de un crimen Dent fue encontrada Atada y envuelta En bolsas de basura Dentro de la fosa Las autopsias confirmaron Las causas de ambas muertes Las pruebas Y las declaraciones De los testigos Indican que Mackinnon Atacó a Dent En su casa Ah Este loco La había estrangulado Sí Yo lo leí del otro lado Que el loco La había estrangulado Que tenía marcas De estrangulación En el cuello Se la había piteado Y cuando la estaba enterrando Pum Cago Ahora Me imagino yo Ya te llaman la policía Así como Oye hay un hueón Tirado ahí en el patio De la casa En un hoyo Ya llega la policía Uy Que hace este hueón acá Está muerto Ya Y vamos a cachar No hay alguien más Y encontrarse con Que está la loca Atada así Casi momificada Porque tiene que Ha pasado igual varios días Sí pues antes de enterrarla El hueón Literalmente Cabó su propia tumba Sí Uy Te imagináis la loca De verdad Se haya muerto en la bolsa Y el loco le haya dado Miedo Y se murió de un infarto Por eso O le haya jalado las patas Así mientras estaba listo No sé profe Pero Esto nos demuestra Las ironías de la vida Sí Inevitable de acordarme Del meme De Felipito con el Angrejo Oh verdad Es para descanso Felipito Las vueltas de la vida Sí profe Oh pero Qué acuático loco Cabaron una tumba Y sé que era el Estoy viendo una foto acá Y la tumba era bien grande O sea el loco Se demoró caleta en cabar Lo tenía todo blaneado Y era que caía en la misma tumba Lo habrán encontrado ahí al lado O sea en la misma En la misma zanja Que cabó Para enterrar a su mujer Y me parece que sí Ahora estaba al lado Porque en el otro lado Donde leí la noticia Decía que el loco murió Así como Terminó de cabar Tiró la pala Y cayó Así como estoy listo Para mí que a lo mejor El loco con toda la ansiedad No aguantó El soponcio Capado que Lo haya hecho muy rápido Se terminó cansando mucho Y le dio el ataque Pero es que si ya tuviste La sangre fría De llegar y matar a tu pareja Porque era la pareja de él Estrangulándola Ya la envolviste O sea ya había hecho Toda la pega Como más ruda Y que te venga a dar el infarto De ella cuando la tenés lista Para enterrar No, esta es lo que Esta es lo que la vino a buscar Y le tiró las patas Eso se llama karma Nomás por profe Sí, karma casi instantáneo Falta que te ve Que entren a robar A la productora Nomás Así que eso Vamos a una pausita profe Y ya volvemos Con más capital de Lucía Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!